Ponla ahora Seinen, pasó algo Turbo Seinen y weón Vale, cuéntamelo Vale, cuéntamelo, a ver, ¿qué cosa Turbo Seinen y weón ha pasado? Venga, cuéntamelo Venga, cuéntamelo No, espera Venga, cuéntamelo Mi primo llamó a las 20 horas pidiendo... Ah, aquí está, LT Code Mi primo llamó a las 20 horas pidiendo un trabajo y le pregunté por qué y dice que hay que mantener al hijo, pero no tiene hijos Y al final se puso de novio con una mina con tres hijos Tiene 17 años mi primo ¿Está buena la mina? ¿Está buena la mina? Porque el tremendo simpeo de aceptar tres hijos con 17 años ¿Es Makima la mina? ¿Es Marín Kitagawa? Hostia Premio triple Premio triple Momento Latinoamérica Venga a abrirlo Tiene 17 años Quasi